Es un amor Que debo seguir Es un amor Que debo seguir Que debo seguir Es un amor Para caminar Pues todos Estas 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 Caminare, tu me das tu luz, Caminare, tu me das tu luz, Caminare. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. El Señor esté con ustedes. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Lucas Evangelista. Queremos tocar en esta celebración localística por eterno descanso de nuestro querido hermano, un hijo Antonio Coelho Fernández. Pedimos por su esposa, por sus hijos, quienes sienten la ausencia de su ser querido. Iniciemos, hermanos y hermanas, esta celebración, reconciliándonos con el Señor. Yo confieso ante Dios todo por los ojos. Quien de ustedes, hermanos, que he pecado mucho, le pese a mí, para poca y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso veo a Santa María, siempre viste, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que he intercedido a mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, gloria de los pies y vida de los justos, que nos has bendecido por la muerte y la resurrección de tu Hijo. Ten piedad, acoge con bondad a tu siervo, mi hijo Antonio, que creyera en la estrella de nuestra resurrección y conceder al canzalos gozo de la eterna bien alentanza. Por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, que vive y reina con tierra la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dimas me ha dejado, enamorado de este mundo presente, y se ha marchado a la mesa de ámbito. Presente se ha ido a Mauricio. Dito, a la almacia, solo nunca se está conmigo. Coge a Marcos y trágete lo contigo, pues me ayuda bien en la tarea. A Pílico lo he mandado a empresa. El amigo que me dejé, que me dije, entroas en casa de cargo, tráetelo a mí, y los hijos también. Sobre todo, los del pergamino. Alejandro, el metalúrgico, se ha aportado muy mal conmigo. El Señor le pagará todo lo que ha hecho. Ten cuidado con la virtud, porque se opuso violentamente a mis cadáveres. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron, y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro en el mensaje, de modo que los huyeran todos los gentiles. Palabra de Dios. De la razón, Señor. Respondemos cantando. Que tu cielo, Señor. Proclame la gloria de tu regalo. Dos. Que tu cielo, Señor. Proclame la gloria de tu regalo. Dos. Amén. Amén. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de la generación. Jesús siente el Señor, no clame la gloria de tu reinado. El Señor es un justo en todos tus caminos. Es fundadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Todos. ¿Qué posible es el Señor? Proclame la gloria de mis reinados. En Dios con mi esperanza, y confío en su palabra. En Dios con mi esperanza, y confío en su palabra. El Señor les pregunto a ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Amén. En aquel libro de Señor y el Señor, otro 72, y los mandó uno delante de dos en dos. A todos los pueblos y lugares, a donde pensaba, iré. Y les decía, la mía es el salvante y los oberos pocos. Rueguen pues al rey de la mía, que mande oberos a su mía. Pónganse en camino. Miren quien los mandó como cordelos en medio de lobos. No lleven paredes, ni alfoco, ni sandalias. Y no se les vengan a saludar a nadie por el camino. Cuando hay gente de paz, digan primero, paz es la casa. Y la paz es la de las oberos. Si no lo llaman a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y vengan de lo que tengan. Palabra del Señor. La experiencia de las misiones son muy gratificantes para el ministerio. Según el Papa Francisco y sus antecesores, Juan Pablo XI, Benedicto XVI, dirán, Misionero, es todo bautizado. No es religioso como centro de la evangelización, como se concebía hace más de cincuenta y cinco años atrás, antes del concilio de la iglesia. El cristianero, que siendo todo bautizado, está llamado a que empatiza. Está llamado a hacer lo que el evangelio de Lucas ha dicho esta noche. Predicar que el reino de Dios ya está cerca. Curar enfermos. Expulsar de hombros. Y con su sangre, el rubro de la fe, del testimonio, del evangelio. El problema es que no todo bautizado se siente capaz para que el evangelio sea. Por eso hay muchos que, igual que en los primeros siglos del cristianismo, llaman a los falsos llamados, los autóspotas, aquellos que reñigan la fe. Entonces, de nuestro tiempo, también existen los falsos llamados. Poco o nada se siente aquí en nuestro entorno. Esto se vive más en el mundo. Donde la gente está haciéndose borrar de los libros no prismales. Y públicamente se declaran contrarios a la fe católica. Entonces, esos falsos hermanos, no suman, sino restan en el proceso de la evangelización. Aquí en la primera lectura, vemos como Lucas evangeliza valientemente, pero se siente abandonado a los ojos, repudiado por el nombre de Jesús. Y él dice, que Dios les perdone por lo que han hecho. Pero yo no me avergüenzo del evangelio. Nosotros, hermanos y amas, tenemos que valientemente vivir el evangelio de nuestra vida. Contravencia, sin miedo, porque muchas veces entrar en el astral de la vida, entrar en el estrés, en la humillación por ser cristianos, tiene que llevarnos a partir, ir muriendo poco a poco ante los demás. Si usted comienza a comprometerse, usted comienza a querer y matizar, comienza a hablar de Dios, la gente de pronto a espalderar y a la mano. ¿Verdad? Al decir que es pacático. Pero usted tiene que ser una persona decidida por el nombre del Señor Jesús. La recompensa para aquellos que le indican, no es un premio material, sino algo contrario, tiene que ver con la vida de Cristo. Quien se declara por mí ante los hombres, yo me declararé ante mi Padre, dice el Señor. Quien me reniegue ante los hombres, yo le renegaré ante los ángeles de Dios. Así dice el Señor. Por eso, hermanos, renegar o negar, más que con la boca, es la mía. Muchos, siendo católicos, niegan a Dios, como a mí. ¿Cómo? De pronto, llevando una mala vida, siendo antitestimonio, de pronto, escandalizando con las palabras o acciones a los demás de ellos. Y por eso es que dirá que el Papa Benedicto XVI, hoy, también, Francisco, católicos, protestantes, católicos, ignorantes, católicos, ateos, dirá el Papa Francisco. Que siendo parte de la iglesia, pero en vez de su mano, resta. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos la valentía de profesar públicamente nuestra vida. Que cuando la gente nos mire, digan, estos verdaderamente son cristianos. ¿Y cristianos por qué? Porque amamos a los enemigos, porque somos capaces de compartir aquello que tenemos con los que no tienen, o tienen poco. Que siendo capaces de vivir, al contrario, mueren ante el capricho, el orgullo, la soberanía. Caso contrario, ahí diríamos, si no estamos en capacidad de la vida, es porque nuestra fe es incidiente. Es incidiente, inmadura. Y ahí es donde el ser humano se encuentra entre la espada y la pared, ante todo un bagaje que va contra los valores, contra las creencias, contra la fe nuestra. Ahora mismo vemos la música, la moda, el cine, todo va en torno a la sensualidad, a la sensualidad. No hay películas que comen con valores. No. Y si hay, pues pocos se conocen, porque poca propia es la casa. Entonces, hermanos míos, hoy en esta fiesta de San Lucas, estamos llamados a vivir valientemente nuestro Cristo. Queridos hermanos, no esperen de mí. No esperen de las religiosas. Ustedes también están capacitados. Ustedes también están llamados a propagar el evangelio valiente. Qué bonito es ver cómo los integrantes del Padre 23 salen a visitar las casas, cómo los ministros de la Eucaristía de pronto acompañan a los funerales, ver cómo los catecúmenos explotan la palabra y suben a los más ignorantes y así sucesivamente los bajos, los bautizados, y así cada uno de ustedes está aquí. Ahora que celebramos el aniversario de nuestro hermano Antonio, nosotros no celebramos un acontecimiento de nuevo, sino de vida. Porque el cristiano no termina sin la cruz. Ese no es el final del cristianismo. Todos nosotros como cristianos pensamos que después de la muerte viene la vida. Y es esa vida en realidad. Es ese cielo nuevo. Esa tierra nueva. El amor del cual se nos ha prometido, dirá Mateo, moradas eternas. Por eso tengamos esa sana apetencia de querer estar ahí y más allá. pero viviendo de más en la compadinaridad este Evangelio del amor este Evangelio que nos une a todos los medios del autismo pidamos a San Lucas que el mismo nos instruya nos traiga la mente que tenemos que decir cuando lo tenemos que decir y de que forma tenemos que decir para destinar nuestra vida ante los demás porque los que están afuera estarán mirándonos que decimos que hacemos a donde vamos y por eso hermanos sean bienvenidos a ustedes que están dispuestos que están capaces en defender su fe ante los demás así sea de pese presentamos al Señor nuestras peticiones a cada petición decimos te lo pedimos Señor por nuestro Señor que por el bautismo recibió un día la cirugía de la vida eterna para que se quita aceptar la compañía de los santos 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 por nuestro mamá todo que se levanta de la vida eterna que es el cuerpo del mismo para que resucite el último día volvemos al Señor te lo pedimos por las almas de nuestros hermanos amigos y llores para que les concedan el primero de su trabajo volvemos al Señor te lo pedimos por todos los que murieron con la esperanza de la resurrección para que el lindamente resistente a contemplar la luz de su rostro volvemos al Señor te lo pedimos para que sus hermanos desentren aquí en la ley en el amor para que los hermanos también en su reino glorioso volvemos al Señor te lo pedimos miramos también por los misioneros y misioneras que gastan su vida anunciando el Evangelio para que su recompensa sea grande Dios les conceda a la reterna oremos al Señor y lo pedimos Señor acoge Dios recordar las oraciones y las únicas que le presentamos por Jesucristo nuestro Señor amén en tu asiento de Dios Dios es este día de un deseo por Jesucristo Gracias. 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 El Señor dice de mi nombre, el Señor amados a la vida con Cristo es obra de la vida de tu amor, ya que habiendo muerto por el pecado, hemos sido delimidos por la victoria de tu Hijo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te proclamamos a la tierra diciendo, sí, 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 sí. Santo, santo es el Señor, lúchame con mi beso, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cielo cruza, 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 cruza del cielo. Santo eres de verdad, Señor, fuente de tu santidad Por eso he vivido que santifique de estos dones con la función de tu Espíritu De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Toma en sus santas y venerales manos Dándote gracias, no partió y lo vio a sus discípulos diciendo Toma y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes De mismo modo, acabando la cena con el cániz Y dándote gracias, también lo pasó y lo vio a sus discípulos diciendo Toma y beba todos de él Porque esto es mi cániz de mi sangre Sangre de la tierra, sangre de la tierra, que será clamada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra reina Así pues, Padre, el Señor del Señor En el morir de la muerte y la suerte de tu Hijo Que festivos de la vida y el cániz de salvación Y que damos gracias porque lograste el digno de servir de tu presencia Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo compregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, que tú le hiciste vida por toda tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Padre Y todos los que cuidan de tu cuerpo y llevan su perfección con la caridad Recuerda a tu Hijo, Nico Antonio Coelho Hernández A quien llamaste en este mundo a tu presencia Conocerle que se coma como partida y al muerte de Jesucristo Como parta también a Él la gloria de la resurrección Acuerdate también de nuestros hermanos Que vivieron en esperanza de la resurrección Y de todos los que han guardado misericordia Amíteros a contemplar la luz de tu nuestro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo, San José, nuestro Padrón, San Bartolomé Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los libros Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir a mi eterna y cantar tus amas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre, pobre y potente En la unidad del Espíritu Santo Todo, todo y toda gloria por los hijos de los hijos Amén Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Y siguiendo su divina enseñanza, digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea todo Ven a nosotros, ven Háganse el voluntad, mira como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Perdón a nuestras doctrinzas ¿Cómo también nosotros perdonamos a las doctrinas? No nos dejes que a la tentación Líbranos, Señor del Padre Líbranos de todos los males, Señor Y conciéramos la paz de nuestros días Para que líbranos por tu misericordia Vivamos infelibles de pecado Y protegidos de todo mal Mientras esperamos la gloriosa vida De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tu apóstoles La paz desde el momento de nuestro Dígase en cuenta nuestros pecados En la fe de tu vida Y conforme a tu palabra Consuelve la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los hijos de los hijos Amén La paz del Señor esté con ustedes Y con ustedes Descubra de la mente la paz En la fe de tu vida En la fe de tu vida Tenemos con ustedes Y con ustedes Amén. 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 Estas en la vida Entregaste a todo A mí Víjate La regalaste A morir Por tu sangre Tengo entrada Dentro de un Celestial Puedo Entrar Confiadamente Entre ti Yo te doy Gracias Gracias Señor Gracias Gracias mi Señor Jesús Yo te doy Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús 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 Amén 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 Tenga la palabra Gracias La familia Quiere dirigir unas paroditas Escuchemos Gracias Amén 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 Amén. 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 Muy buenas noches, a nombre de la familia Coelho Merino y Coelho Fernández, reciban todos ustedes nuestro sincero agradecimiento, gracias por acompañarnos en estos momentos difíciles, infinitas gracias a quienes mediante orientas, lenguas de calidad, llamadas clarónicas, mensajes de texto, nos han brindado su apoyo. Gracias por sus oraciones, por sus palabras de afecto, por estar cerca de mi familia. Que Dios les pague, que Dios les bendiga. Antonio Coelho, mi padre, un hombre emprendedor, inteligente, astuto, valiente, guerrero de la vida, amable, cariñoso, humilde y muy divertido. Así es como te recordaremos siempre, con una sonrisa y con tu guitarra en mano, porque en tu presencia nunca faltaban las canciones, las anícdotas y las risas. Hoy, el coro celestial, en todas sus melodías, con su nuevo guitarrista y su nueva primera voz. Hoy recordamos tu llegada en reino de los cielos, y aunque la nostalgia nos invade rápidamente, y las lágrimas caen por nuestras mejillas muy fácilmente, sabemos que estás en un lugar lleno de luz, donde todo es felicidad, no hay dolor ni sufrimiento. No hay palabras que puedan deservir el dolor tan grande que dejó tu partida, y aunque no estás, básicamente, tenemos la convicción de que nos acompañas siempre. Vives y vivirás en nuestros corazones, hasta que dejen de latir, para podernos encontrar. Te amaremos por siempre, ganando el gusto. Haciendo eco a mis palabras, a continuación, recordamos una de sus canciones favoritas. Gracias a mis palabras, gracias a los más todos por acompañarnos. Hola. 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 ¡Gracias! 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 de siempre a todas las mujeres que le entiendan junto de tu vientre, Jesús. Y las salvas a los fines impuntos para la misericordia de Dios descanse en paz. Una vez más, las oraciones, todas las oraciones, todas las oraciones, todas las oraciones. El Señor esté con los pies. Y la bendición de Dios Todopoderoso les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan siempre. La Santa Misa terminada pueden ser en paz. Gracias. 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 Gracias.